En esta arena se libraron luchas entre gladiadores, más de 2.000 años de historia que ahora podrían correr peligro. El Ayuntamiento de Mérida ha autorizado que aquí se celebre en mayo un torneo de pádel que el año pasado obligó a instalar, esto en la Plaza Mayor de Cáceres. Una estructura de metal con capacidad para 3.000 personas, parecida a esta, que ahora instalarán aquí, en un monumento que desde hace 22 años es patrimonio de la humanidad. Los expertos advierten de que ese no es el lugar. Es peligrosa para el yacimiento arqueológico y sobre todo innecesaria. La oposición recuerda que según la normativa solo se pueden celebrar aquí eventos culturales. Y culpan directamente a José Antonio Monago porque la Junta de Extremadura tiene que dar el permiso. Se celebra ese evento porque esto es una monagada. El consorcio se ha mostrado como una institución que no es independiente. La noticia ya ha saltado a la prensa internacional. A los vecinos no les ha gustado nada que conviertan su monumento en un polideportivo. No hay terreno en Mérida alrededor para hacer pistas de pade, pistas de gol, pistas de lo que quieras. Me parece lo peor de lo peor. Horrible. Pero el consorcio de Mérida, encargado de velar por la protección del patrimonio, se ha visto obligado a aclarar el porqué de su decisión. Ha descartado que exista ningún riesgo. Dicen que la maquinaria pesada no entrará. Los organizadores han ido aceptando todas las iniciativas de conservación y preservación del monumento. Y al contrario de lo que se dijo en un primer momento, las gradas solo se instalarán durante los cinco días que dura el torneo.